¡Mapalulia! Un papel en un rincón, un perfume sin olor Dices que soy esa espina de la flor Polvo de la maldición, retorcido corazón Sinta la cara, frente a frente, boca apelenada ¿Por qué mientes? ¿Por qué me disparas? A la gente no vale nada, tú sí menos Sinta la cara, frente a frente, porque así se agrada De repente las ideas raras de tu mente Porque lo que ves no es siempre lo que ves Sinta la cara, 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 cara Dices que soy como un día sin el sol Un puñal contra el amor que en tu pecho se clavó Dices que soy el demonio lo peor Que mi vida es la prisión donde encierro mi dolor Sinta la cara, frente a frente, boca apelenada ¿Por qué mientes? ¿Por qué me disparas? A la gente no vale nada, tú sí menos Sinta la cara, frente a frente, porque así se agrada De repente las ideas raras de tu mente Porque lo que ves no es siempre lo que ves Tú hablas de mí por la espalda Y así pones trampas allí ¿Dónde irás a caer tú mismo? Tú dímelo Tú dímelo De la cara, frente a frente, boca apelenada ¿Por qué mientes? ¿Por qué me disparas? A la gente no vale nada Tú dímelo De la cara, frente a frente, porque así se agrada De repente las ideas raras de tu mente De repente las ideas raras de tu mente Porque lo que ves no es siempre lo que ves De la cara, frente a frente, boca apelenada ¿Por qué mientes? ¿Por qué me disparas? A la gente no vale nada Tú dímelo De la cara, frente a frente, porque así se agrada De repente las ideas raras de tu mente Porque lo que ves no es siempre lo que ves De la cara, frente a frente, boca apelenada ¿Por qué mientes? ¿Por qué me disparas? A la gente no vale nada Dímelo De la cara, frente a frente, boca apelenada ¿Por qué mientes? ¿Por qué me disparas? A la gente no vale nada